Atrás quedó ya aquel niño de los rizos de oro con millones de seguidores en Instagram y siendo una figura pública a la tempranísima edad de los 14 años. Aquel niño que destacaba por ese cabello tan vistoso e inusual, su desparpajo como centrocampista desde que llegó a las categorías inferiores del Barça y su madurez y liderazgo que mostraba dando charlas a sus compañeros de equipo. Xavi Simons, con su nombre heredado en honor al gran Xavi Hernández, fue uno de los juveniles más mediáticos de la historia y esto siempre fue un arma de doble filo en su carrera. Por un lado, siempre se tenía el foco mediático puesto en él y había grandes planes de futuro con él como jugador, pero en cuanto a la situación se torció con el Barça, no tardaron ni un segundo en sonar las voces de que siempre ha sido un inflado por el marketing y un sobrevalorado, y en general la opinión pública sobre su persona era unánimo. ¿Cómo se llama el chavalín ese del pelo rizo que fue como súper viral? Xavi Simons. Xavi Simons. Xavi Simons, ¿no? Se ha perdido. Se ha desinflado un poco. Hay muchos jugadores que luego se desinflan. Les ves jugadores muy jóvenes, lo que decía yo de Siciliano, son jugadores que les ves en sub-17. Pero cuando ya todos pensábamos que Xavi Simons era una de esas tantas promesas fallidas, el joven neerlandés ha vuelto a estar en el punto de mira con su reciente traspaso al PSV Eindhoven. Tras una salida echando pestes del FC Barcelona y un cuestionable traspaso al PSG, el niño de los rizos de oro ha vuelto a enderezar su vida en un club de su tierra, el PSV Eindhoven. Y desde luego ya no es un niño, es un hombre. Aquel fenómeno de masas ya se ha convertido en un proyecto de futbolista muy serio. El plan que ha seguido Xavi Simons y su entorno es simple y claro. Alejarse del poco mediático y poder desarrollarse en una plantilla sin superestrellas que no le quiten todos los minutos. Y de momento desde luego se puede decir que ha funcionado. Los números de Xavi Simons en la liga holandesa son una locura. Es el tercer máximo goleador de la liga siendo medio centro, el segundo con más gol y asistencias, y el tercero con más regates completados por partido con 2-1. Además del duodécimo con más pases clave por partido y el noveno con más grandes oportunidades ha creado. Y todo eso jugando en una posición en la que yo creo que no es ni la mejor para su juego. Ha jugado la mayoría de partidos como extremo izquierdo o volante izquierdo, que es una posición en la que no ha jugado especialmente a lo largo de su carrera, y en la que requiere tener mentalidad de atacante. Y desde luego con esas cifras así lo ha hecho, por lo que este cambio de posición ya le ha servido para añadir una virtud muy valiosa a su juego. La capacidad de desmarcarse a la espalda de los defensores y definir como un 9, que desde luego no se le da nada pero que nada mal. Pero como acabo de mencionar, no creo que jugar tan adelantado sea su mejor posición, ya que así no aprovechas otras de sus grandes virtudes, su sacrificio y su esfuerzo ofensivo. El neerlandés en la Europa League ha sido el media punta ofensivo que más entradas ha realizado por partido, y en general de todos los media puntas ofensivos y extremos de las ligas europeas, él es uno de los que más duelos aéreos gana por partido, con 1-24. Además de lo incansable que es en la presión. Con estas grandes actitudes defensivas me parece que su mejor posición está en el interior, con un rol llegador y de mucho recorrido, con esfuerzos incesantes en presión y que con su gran potencia física y conducción de balón acerquen mucho a su equipo a la portería contraria. Además de que también tiene una visión de pase aceptable, aunque no sea un medio centro creador que digamos, pero podría llegar a serlo en un futuro, si juega más en esa posición. Así que yo creo que aún veremos unas versiones muy diferentes del Xavi Simons que estamos viendo en la Eredivise. Tampoco tengo dudas de que pueda dar el salto a algún equipo de las 5 grandes ligas que participe en la Champions cada temporada. Nivel para estar ahí tiene de sobra. Ahora bien, todos sabemos que la Eredivise no es una liga especialmente dura, y estas cifras al menos de primeras no las conseguiría en una liga española o inglesa, por ejemplo. Aunque igual en la francesa sí. Y más teniendo en cuenta que el PSG tiene una opción de recompra del jugador por 12,5 millones, que imagino que ejercerán más pronto que tarde teniendo en cuenta que el supuesto valor de mercado ahora es de 32 millones de euros, según Sofascore. Pero el punto. En Europa League, por ejemplo, los partidos que ha disputado esta temporada no han sido especialmente brillantes, ni ha estado entre los media puntas más destacados de la competición, ni en cuanto a cifras ni en juego en general. Y lo mismo un poco con la selección nacional, que aunque la última concentración ya fuese titular en los dos partidos del clasificatorio a la Euro, tampoco dejó actuaciones destacadas, aunque bueno, jugó contra Francia, así que habrá que perdonárselo. Pero por otro lado es que solo tiene 20 años, y es que el hecho de que conozcamos a este chico desde que tiene 12 años no ayuda nada a que lo veamos como una joven promesa, porque es que ha estado ahí desde siempre. Por lo que teniendo aún 20 años y siguiendo en esta línea en la que juega regularmente y se siente importante tanto a nivel de clubes como a la selección, le vaticino una proyección gigantesca.